Buenos días. Se les va a dar a conocer el esfuerzo integral del Gabinete de Seguridad en el periodo ya señalado. Para tal efecto, se tiene un despliegue de 266.055 elementos, de los cuales 118.130 son de la Guardia Nacional y 147.925 de las Fuerzas Armadas. Este efectivo participa en el cumplimiento de 14 misiones en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, Estrategia para el Fortalecimiento de las Aduanas y Puertos, Vigilancia de Territorio y Espacio Aéreo Nacional, Plan de Migración en la Frontera Norte y Sur, Operaciones para el Combate del Mercado Ilícito de Combustibles, Seguridad a Instalaciones Estratégicas, Erradicación Intensiva de Plantillos Ilícitos, Plan Integral de Seguridad del Tren Maya, Plan Integral de Seguridad al Transísmico, Atención Médica de Primer Contacto y Vigilancia en el... Atención a Desastres, Operaciones de Búsqueda y Rescate, Operación Sargazo y Combate a la Pesca Ilícita. En este periodo se proporcionaron los siguientes apoyos, seguridad a los familiares de personas desaparecidas, así como al personal de las autoridades que participaron en las acciones de búsqueda en el campo. Se brindaron ocho apoyos de seguridad y búsqueda en los estados de Guerrero, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Veracruz. Se dio escolti y monitoreo a vehículos que distribuyen fertilizantes desde los puertos de Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Veracruz y Topolobampo, así como de la macrobodega de la barca Jalisco a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Sinaloa y México, transportando veinticinco mil cuatrocientos veinticuatro toneladas de fertilizantes. Se dio apoyo en 17 traslados de ciento cincuenta y cuatro internos entre centros federales y estatales de la inserción social. Con motivo del periodo vacacional de enero dos mil veintitrés y para proteger durante su viaje y estancia a los vacacionistas, la Guardia Nacional implementó el Plan Nacional de Seguridad Verano de dos mil veintitrés, en el cual se contempló además de los veintidós mil seiscientos quinientos seteados efectivos desplegados en los estados con los principales centros turísticos del país, a catorce mil trescientos elementos más, con la tarea específica de realizar proximidad social en actividades de prevención y vigilancia para proteger a los cincuenta y cinco millones cuatrocientos mil turistas nacionales y extranjeros. Este esfuerzo se puso en ejecución del diecinueve de julio al veintisiete de agosto del veintitrés en Mazatlán, en Puerto Vallarta, Veracruz, Acapulco y Cancún. Del diecinueve al veintisiete de agosto se contabilizaron las siguientes acciones y resultados. Dos mil ciento treinta y siete servicios de vigilancia, inspección en carreteras, los cuales realizaron nueve mil setecientos ochenta y seis patrullajes recorriendo cuarenta nueve mil setecientos setenta y siete kilómetros en auxilio a los cincuenta millones de turistas. Dos mil ciento cuarenta y un puestos de auxilio turístico y orientación que dieron servicio a veintiséis mil ochocientos veintisiete conductores. En relación con el aseguramiento de armas de fuego en el periodo de en el citado periodo se aseguraron un total de setecientos cincuenta y seis armas de fuego. En septiembre fueron cuatrocientos noventa y nueve en el presente año siete mil ochocientos cuarenta y uno y la suma en la administración es de cuarenta y cuatro mil treinta y cinco armas de fuego aseguradas. En cargadores en el periodo se aseguraron mil doscientos trece en el en septiembre cuatrocientos cuarenta y ocho en el presente año veintiséis mil doscientos cuarenta y cinco. Y en la administración ciento ochenta mil doscientos sesenta y seis cargadores asegurados. Por lo que se refiere a granadas en el periodo se aseguraron siete granadas en el en el mes tres en el presente año cuatrocientos setenta y seis. Y en la administración un total de dos mil novecientas trece granadas cartuchos. En el periodo ciento ochenta y un mil trescientos noventa cartuchos. En septiembre ciento cincuenta mil quinientos cuarenta y cuatro. Durante el año ochocientos noventa y dos mil ciento setenta y siete. Y en la administración un total de dieciocho millones quinientos ochenta mil doscientos sesenta y ocho cartuchos asegurados. Detenidos y vehículos. En el periodo se aseguraron cuatrocientos sesenta y nueve personas. En el mes treinta y tres en el año ocho mil quinientas setenta y tres. Y en la administración setenta y siete mil trescientos veinticuatro personas detenidas. En vehículos doscientos sesenta y uno en el periodo. Veintidós en el mes. Siete siete mil setecientos cincuenta y dos durante el año. Y en la administración ochenta y nueve mil ciento cuarenta y siete vehículos asegurados. Por lo que se refiere al fentanilo. En el periodo se han asegurado un total de veinte punto tres kilogramos. En el mes veinte punto uno kilogramos de fentanilo. En el año mil ochocientos cuarenta y siete punto ocho kilogramos. Y en la administración siete mil seiscientos cincuenta y nueve punto ocho kilogramos de fentanilo asegurado. Ventafetaminas en el periodo comprendido en el periodo comprendido del veintidós al cuatro de septiembre. Un total de cuarenta punto trescientos veintinueve mil. Cuarenta punto trescientos veintinueve kilogramos de metafetaminas en el mes de septiembre se han asegurado mil trescientos punto tres kilogramos de metafetaminas en el año doscientos setenta y uno treinta y cuatro punto dos kilogramos. Y en la administración cuatrocientos veintitrés cuatrocientos cuarenta y un kilogramos de metafetaminas en la cocaína. En el periodo cinco cinco mil trescientos sesenta y cuatro kilogramos en el en el mes cero punto uno kilogramos. En el presente año se han asegurado setenta y tres mil setenta y un kilogramos de cocaína en la administración ciento ochenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y dos punto nueve kilogramos asegurados en marihuana. En el periodo trescientos cuarenta y nueve kilogramos en el mes de septiembre veintiún kilogramos en el año setenta y siete mil seiscientos noventa y nueve y en la administración un total de setecientos veintidós mil seiscientos cincuenta y nueve kilogramos de marihuana asegurados. En el periodo de heroína en el periodo un total de diez punto tres kilogramos en el mes no tenemos ningún aseguramiento en el presente año llevamos treinta y dos punto siete kilogramos y en la administración mil quinientos quince punto siete kilogramos asegurados. En moneda nacional y a dólares americanos moneda nacional en el periodo tres millones ochocientos setenta y dos mil novecientos noventa y cuatro pesos en en septiembre ochenta millones quinzecuenta mil en el presente año se han asegurado cincuenta y cuatro punto dos millones la presente administración suma un total de seiscientos ocho punto dos millones de pesos asegurados en dólares americanos en el periodo dos millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos y seis dólares en septiembre ochenta y cinco mil ciento setenta y seis en en el presente año nueve punto dos millones de dólares y en el presente año nueve punto dos millones de dólares y en la administración ciento treinta y seis punto siete millones de dólares asegurados. En la erradicación de marihuana en plantillos se localizaron en el periodo se localizaron y destruyeron seiscientos cuarenta y tres plantillos en siete hectáreas en septiembre catorce plantillos en un hectárea en el presente año seis mil sietecientos ochenta y tres plantillos en mil ciento cuarenta y cinco hectáreas en la administración sesenta y ocho mil ciento doscientos quince plantillos localizados y destruidos en nueve mil ciento treinta y un hectáreas. En Amapola, en plantillos en el periodo, 245 plantillos en 21.4 hectáreas. En septiembre, 35 plantillos en 3 hectáreas. En el presente año, 49.294 plantillos en 8.614 hectáreas. En la administración, 409.223 plantillos localizados y destruidos en 57.172.4 hectáreas. En coca, hojas de coca, plantillos. En el periodo, se localizó y destruyó un plantillo. Esto fue en 0.25 hectáreas. En el mes, no tenemos ninguno localizado. En el año, 111 plantillos en 23.25 hectáreas. En la administración, 189 plantillos en 61.96 hectáreas fueron localizados y destruidos. Por lo que respecta a laboratorios clandestinos de metafetaminas, en el periodo, se han asegurado 89 laboratorios, en los cuales se localizó 38.78 toneladas de metafetaminas, 82.10 toneladas de sustancias químicas. Se evitó la producción de más de 125.28 toneladas de metafetaminas, con una afectación económica al crimen organizado de más de 40 millones de pesos. Por otra parte, durante la presente administración, se han asegurado 2.020 laboratorios clandestinos, en los cuales se encontró 144.02 toneladas de metafetaminas, 1.290.12 toneladas de sustancias químicas. Se evitó la producción de 7.090.26 toneladas de metafetaminas, con una afectación de más de 1.8 billones de pesos. Para el fortalecimiento de la estrategia de aduanas y puertos, se cuenta con 50, de las cuales son 21 son fronterizas, 13 interiores y 16 marítimas. El ejército mexicano tiene a su cargo 32 aduanas, 21 fronterizas y 11 interiores. La CEMAR, 18, 16 son marítimas y 2 interiores. Se tiene el control de las aduanas fronterizas e interiores, con un total efectivo de 1.063 elementos. Se han asegurado, si hay armas de fuego, 27 cargadores, 540 cartuchos, 20 componentes de arma, 21 detenidos, 93 vehículos terrestres, 68.23 kilogramos de metafetamina, 2.2 kilogramos de ketamina, 4.704.000 dólares americanos en documentos por cobrar, 974.470 en moneda nacional y 84.426 dólares americanos en efectivo. Por lo que respecta a la recaudación, en el periodo se recaudó 9.718 millones de pesos. En el mes de septiembre se han recaudado 1.462 millones de pesos. Durante el presente año se han recaudado 711.161 millones de pesos. Del 1 de marzo a toda la administración, 2.4 billones de pesos. En las operaciones para el combate al mercado de combustibles se obtiene un despliegue de 3.026 efectivos. Durante el periodo se han asegurado 480.575 litros de combustible. En septiembre, 49.600 litros. Durante el año, 12.229.736 litros. En la administración, 54.381.082 litros. En tomas clandestinas en el periodo se localizaron 198. En el mes, 11. En el año, 3.852. Y en la administración, 27.086 tomas clandestinas. Con el uso de inteligencia se detuvieron a cuatro integrantes de dos grupos delictivos como siguen. El 29 de agosto del 23, personal del ejército mexicano en coordinación con la Guardia Nacional y demás autoridades. Detuvieron un integrante del Cártel Nueva Generación de Jalisco. En el municipio de Guadalupe, Zagatecas, dedicado a la venta de drogas, extorsión y secuestro. El 31 de agosto, personal del ejército mexicano en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República. Detuvieron una integrante de la célula delictiva Los Demonios de la Facción Mayo Zambada. En el municipio de Nogales, Sonora, dedicados al trasiego de drogas y tráfico de armamento. El 31 de agosto del 23, el ejército mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, detuvieron a dos integrantes de la célula delictiva de la facción Gente del Guano. Afina al Cártel del Pacífico, en el municipio de Culiacán, dedicado al trasiego de drogas. Total, cuatro detenidos y grupos delictivos afectados, dos. Por instrucción del presidente de la República, el 17 de julio de 2023, se entregaron siete equipos de trabajo interinstitucional en los siete estados que de forma conjunta representan el 56% en homicidios vinculados a delincuencia organizada. Esto fue en Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Estos equipos de trabajo se encuentran entregados con personal de inteligencia, de investigación y judicialización, operativo, prevención del delito, proximidad social, bienestar y de comunicación social. Los resultados que se registran hasta la fecha son los siguientes, 136 detenidos, 24 armas de fuego, 32 vehículos terrestres, 5.364 en moneda nacional, 2.406 kilogramos de metafetaminas, 922.16 kilogramos de cocaína y 12.946 kilogramos de marihuana. La siguiente gráfica contiene los rubros, 10 rubros de resultados en atención al narcotráfico, donde sobresale la aportación de la Guardia Nacional en el esfuerzo nacional de la siguiente manera. En la localización de kilogramos de goma de opio, la Guardia Nacional aporta el 36% de los resultados, en fentanilo, 45%, en detenidos, el 44%, en rescate humanitario, el 88%, aeronaves, 43%, vehículos terrestres, 56%, armas de fuego, el 21%, en cartuchos asegurados, 60%, en moneda nacional, 59%, en dólares americanos, el 15%. El resto del porcentaje del 100% lo aporta las otras dependencias. En atención a desastres, Plan N3C, Plan GN-A y Plan Marina, se atendieron 101 eventos con un total de 11.047 elementos, 5.000 del ejército, 2.800 de la Guardia y 2.600 de Semar. Se atendió una tormenta tropical, 78 lluvias fuertes, 12 accidentes vehiculares, 9 incendios y una explosión por pirotecnia. Se lleva a cabo actividades de labor social en Sinaloa y Chiapas. En Chiapas, con 300 elementos y 30 vehículos, se dieron consultas médicas, odontológicas, medicamentos, repartidos, raciones calientes, cortes de cabello, beneficiando 1.449 personas en el municipio de Sinaloa de Leiva. En Chiapas, con 60 elementos y 4 vehículos, los mismos apoyos, atendiendo o beneficiando a 2.296 personas en los municipios de Motocintla, Mazapa de Madero y Nueva Independencia. En operaciones de búsqueda y rescate, las Fuerzas Armadas cuentan con un centro nacional de búsqueda y rescate, 4 centros regionales de búsqueda y rescate aéreo, 28 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo, 33 estaciones navales de búsqueda, rescate y vigilancia marítima, un equipo de búsqueda y rescate urbano. En el periodo se llevaron a cabo 47 operaciones, donde se efectuaron 11 rescates diversos, 4 evacuaciones médicas y 3 accidentes aéreos. Se participaron con 5.015 elementos. En las operaciones de seguridad en el farrocarril transnacional oceánico del mismo de Tehuantepec, se encuentran con 17 bases de operaciones, 3 estaciones navales avanzadas, y en los objetivos prioritarios, la infraestructura social y productiva, desarrollo económico, combate a la pobreza, protección al medio ambiente, así como resaltar la cultura de los pueblos indígenas. En la atención médica de primer contacto, en lugares de difícil acceso, esto es como parte de las acciones en apoyo a las poblaciones que viven a inmediación de la construcción del farrocarril interseónico, se llevaron a cabo, participan 45.000 personas, dando servicios de medicina general, enfermería ginecológica y obstetricia, enfermería en salud pública, enfermería en salud mental, odontología en general y odontopediatría. En la operación Sargazo, esta inició el 1 de marzo de 2023 para la contención, empleando 1.950 efectivos. Se cuenta con 12 buques sargaceros, 16 embarcaciones menores y 9.050 metros de barrera de contención. Durante el periodo se recolventaron 198 toneladas, y en un acumulado a la fecha de 21.651 toneladas. En el combate a la pesca ilícita, personal del Secretario de Marina, en cumplimiento a las tareas de vigilancia, ha desplegado 2.100 elementos, 10 vehículos marítimos, buques, 15 vehículos terrestres y una unidad aérea. En coordinación con la Comisión de Acuacultura y Pesca, así como de la Guardia Costera de los Estados Unidos, han realizado las siguientes inspecciones a 147 personas, 3 buques pesqueros, 44 embarcaciones menores, 2 vehículos, 2 instalaciones. En el periodo se han asegurado 24 redes de pesca, se han destruido 4.200 metros y se han asegurado 330 kilogramos de diferentes especies de productos marítimos. Eso es todo. Muchas gracias. Todo siempre.